Somos los responsables en el pleno respeto de nuestras atribuciones y facultades de poder garantizar la tranquilidad y a quienes transgreda la ley aplicarles todo su peso. Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, a nombre de la sociedad veracruzana y del gobierno de Veracruz, tiene usted todo el respaldo y el apoyo para continuar en esta lucha.